Muy buenas gente, vamos a ver Virgo para esta semana Concretamos un poquito Mira, una semana buena de diversiones Fiestas Bueno, a pasarlo bien Bueno, bueno, pinta estupendo Bueno, la verdad que va a haber cosas que celebrar Todas las puertas abiertas Me encanta esta lectura hasta ahora, genial Vamos, todo, genial Todo discurre estupendamente en todos los sentidos Bueno, fenomenal Concretamos Vale, ojito Hay cosas que celebrar Va todo bien Pero cuidadito que hay quien quiere robarte lo tuyo Si estás celebrando que tienes pareja Que tienes una buena relación, que tienes felicidad Cuidadito, porque hay alguien por ahí Que te puede rondar y quitarte lo tuyo En el tema económico, lo mismo Vale, celebra, va todo bien Pero, ojito Para quien te lo quiere quitar Está muy claro Está muy claro ¿Vale? El entorno, el ambiente La familia Cuidadito En las celebraciones familiares A ver si dentro de tu círculo interno Va a estar quien te quiere robar lo tuyo Tanto económico como sentimental ¿Vale? Un poquito de cuidado Lo que debes hacer Es eso Un poquito de desconfianza Un poquito de No creerte todo lo que te digan ¿Vale? El resumen Carácter Fuerza Ponerte en tu sitio ¿De acuerdo? Lo he dicho Celebrando Va todo bien Pero cuidadito Que hay alguien por ahí Que no es muy bueno ¿Vale? Ojito ¿Vale?